Bueno, buenos días a todos, buen día a todos. En primer lugar, como no, agradecer la invitación a participar en esta jornada, es decir, para que por parte de la Generalitat Valenciana podamos explicar, aunque sea de forma muy breve, algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo. Felicitar también al colegio por esta iniciativa, ya son diez años de Semana Informática. Y también agradecer las palabras del diputado de Modernización, que nos acompaña hoy. Y bueno, sin más, ya empiezo a explicar un poquito de forma muy breve, durante diez minutos, diez minutos, un cuarto de hora, lo que yo quiera, voy a explicar lo que estamos haciendo. A ver, ahora, sí. Pues bueno, casi que hablaré en València, que fa temps que no parlo en València. Normalmente las presentaciones las hacemos principalmente en València, y ya siempre hablo en castellano. Pero bueno, ya que estamos aquí en Castelló, sabeu tots que soc d'ací de Castelló, y como ha dicho Luis, pues bueno, voy a estar trabajando mig año en la Diputación. Por lo tanto, vestir bien muchas caras que van a ser como compañeros meus. Es un honor estar aquí, en Castelló, evidentemente, por lo que he comentado, y de tornar aquí a esta casa en la que voy a estar trabajando. Como sabeu, en la Generalitat Valenciana, en esta legislatura, se han centralizado las competencias en materia ética. Entonces, se creó la Dirección General, vamos a hacer una estrategia ética de legislatura, 2011-2015. En esta estrategia que hemos dut a término, en la legislatura, también hemos hecho otros planes estratégicos, como es la Agenda Digital 2014-2020, que vamos a presentar el año pasado, en el 2014, y de ahí ya derivarán muchos planes, pero uno de los que ya también hemos trabajado y hemos presentado es el Plan de Administración Electrónica, Plan Estratégico de Administración Electrónica 14-20. No voy a explicar nada, porque después habrá una ponencia de la compañera Rosa, que es la jefa de Servicios de Administración Electrónica, y ella, en más detalle, explicará el que se va a hacer y, sobre todo, hablará de la plataforma de la PAI, de la plataforma autonómica de intermediación. Dentro de la estrategia, como comentábamos, hemos tenido que abordar, y ha sido complejo, porque cambiar la forma de trabajar durante 30 años, en la que estaban todas las competencias distribuidas, en las que cada consellería tenía sus propios servicios y áreas en informática, todos se han escrito en esta dirección general, por lo tanto, son unas 250-260 personas las que estamos en la DGTI. Contemos con un presupuesto de 120 millones de euros, pero bueno, que es un presupuesto considerable, pero también hay que tener en cuenta que en esta legislatura estos tiempos han sido difíciles y todos han tenido restricciones presupuestarias. Y, abans, cuando estábamos descentralizados, el presupuesto que manejábamos más o menos eran 150 millones, ahora son 120, quiere decir que hemos de hacer lo mismo que hicimos antes. Hemos tenido que innovar y veréis que ha sido posible, y hemos hecho proyectos de transformación con un 20% menos de presupuesto, quiere decir que ha sido complejo. Así, como veu, hemos consolidado a nivel de infraestructuras y hemos posado en marcha la GBA Cloud, que es la nube privada de la Generalitat Valenciana, que es la que explicaré de forma muy breve, pero también hemos hecho consolidaciones en grandes contractes, como es, por ejemplo, todo el mantenimiento de aplicaciones, y así, pues, parlo de DECIG, que es el siglo Significa Desarrollo de los Sistemes de Información de la Generalitat. Es un contracte de 33 millones de euros que nos mantén las más de 700 aplicaciones que portamos desde la Dirección General. Después vamos a traer un otro DECIG, guión A, de Hacienda, en el que también, de forma centralizada, mantenimos todas las aplicaciones que necesita la Consejería de Hacienda, lo que es la nómina, el presupuesto, la contabilidad, etc. de otros 8 millones de euros. Pues, como veu, prácticamente en dos grandes contractes portamos casi todas las aplicaciones de la Generalitat. A banda, hay alguna encomienda de gestión, por ejemplo, en TRAXATEC, pero a temas de agricultura, y Justicia también va en un otro proyecto aparte, que es Ágora. Después, como he dicho, en Administración Electrónica tenemos un decreto y un plan estratégico que Rosa explicará, y en Seguridad, pues, también. También, por primera vez, se aborda de forma centralizada toda la seguridad de la Generalitat Valenciana y también tenemos una política y una organización de la seguridad para toda la Generalitat. Y así también incluimos la sanidad. Después, en Educación, pues, proyectos emblemáticos que hemos dado a termos en esta legislatura, aunque este bien de la anterior, es Ítaca. Ítaca, en la pasada legislatura, se va desplegar e implantar en todos los centros de primaria y en esta legislatura, y en esta legislatura, Ágora, que es el proyecto que decía, el contrato importante para poder implantar l'expedient judicial electrónic, y Arconte Noh, que ya está implantado, que es todo el tema de las salas de grabación, etc. Per nombrar, un poquit, cuatro o cinc proyectos, pero que no pasaré a explicarlos en detall. El de la GUE Cloud sí que m'agradaria explicarlo un poquit millor. Este proyecto, com decía, es un ejemplo que yo, en el 2012, en otras ponencias que he hecho, dijeron que en la Generalitat vamos a hacer eso, igual que en otros proyectos, pero tan importante es anunciar planes estratégicos dentro de la estrategia que vamos a hacer y lo que queremos hacer, como que ahora que estamos a final de legislatura, de si un mes hay elecciones, estamos todos haciendo balanzos de qué hemos hecho en cuatro años, y de verdad, desde la Dirección General estamos contentos porque cuando tiras la vista atrás y haces seguimiento, dices, bueno, lo hemos pasado muy mal, hemos hecho muchas, pero también hemos hecho muchas cosas, aunque quedan muchas cosas para hacer. Y de tantos proyectos, como podría nombrar, este es un que, entre Rosa y yo, por no xafarnos, yo lo tiraré hoy por la parte de infraestructuras y de sistemas y explicaremos lo que han hecho. Vamos a comenzar en el 2012, en la consolidación física, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la Ciudad Administrativa, el 9 de octubre, que ahí podéis ver en una imatge, es la antigua presó modelo de los hombres en Valencia, se ha convertido en la Ciudad Administrativa, el 9 de octubre, donde se han trasladado seis consellerías. Prácticamente, toda la gestión de la Generalitat ahora está centralizada en este edificio. N'hi ha cuatro torres noves y después se ha mantingut el edificio de la propia cárcel, que es donde justamente los informáticos estamos ahí. Ahí tenemos el CPD y estamos toda la gente de sistemas y de aplicaciones. Disposemos de un CPD de casi 300 metros cuadrados, en los racks, en toda la infraestructura. Aleshores, en 2012, el que van a fer, sobretot, va a ser inventariar, saber todo lo que teníem, los tropecientos CPDs que teníem, las salas técnicas, casi mil servidores físicos, muchísimos equipamientos, evidentemente, en el 2012, ya fuera de mantenimiento, obsoleto, en todo el riesgo que eso conlleva apagar, desenracar, trasladar y pasar al 9 de octubre. Porque así, pues, nomás nosotros, nomás los informáticos, sabemos todo lo que se ha costado. Y menos mal que nomás hemos sido nosotros. Vullo decir, que no ha trascendido, no ha generado ruido, no ha llegado ninguna mala noticia y, como podré ver, todo lo que se ha hecho en esta legislatura y la Generalitat, todos los días, alza la persiana, ha gestionado lo que había de gestionar y los sistemas de información han funcionado. Pero, en la vida, en 30 años, se ha abordado el tan car, como veremos, 24 CPDs de mucha envergadura y más de 100 a las técnicas y no en las mejores condiciones, porque tampoco dispózamos de infraestructura nueva en la que trasladamos la parte lógica, sino que nos ha tocado pagar físicamente y trasladar porque, por lo que os digo, es posa en manos de la situación administrativa y, a medida que se acaban tancando edificios y se acaban trasladando consellerías, nosotros también acabamos trasladando los CPDs. Por lo tanto, en el 2013, son 13 CPDs, como podéis ver ahí, infraestructuras, en todo lo que contempla infraestructuras, medio ambiente, gobernación, economía, bienestar social, todos los que veo, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el 2013, 13 CPDs, en el 2002, 2, ya en son 15 y, al año pasado, en el 2014, vamos a tancar los otros 4, que veo ahí, de Agricultura, de la Agencia Valenciana de Turismo, importantes de sí, todos son importantes, pero, por ejemplo, el CERVEF, dos CPDs, en el principal y el respaldo por la envergadura que tenía y después Hisenda. Hisenda también ha sido un CPD dur de dur a terme. Total, 24 CPDs y más de sensales técnicas y es algo que podemos decir orgullosos de que lo hemos hecho, es decir, no lo vamos a hacer ni estar en nuestro plan estratégico, es una realidad, es palpable y todo este equipamiento ya está en el CA90. Yo, así, navegar y hemos consolidado y hemos trasladado todos los CPDs, pues también podéis ver que seguimos avanzando y estamos ya en el tema de consolidación, de virtualización de infraestructuras. Teníamos infraestructuras x86, pues, si sentís desat servidores, pero si probablemente haré la presentación la semana que ve, pues, aparecerían más servidores porque constantemente, pues, bueno, encara no están existiendo algunas cosas y, como podéis ver, pues, a abril de 2015 ya no hayan 575 servidores que hemos dado a la nueva infraestructura. Por lo tanto, ahí lo que voy a transmitir es que el 575 ya están ejecutando, toda esa información están en 58 servidores en 58 servidores físicos, hemos consolidado 10 a 1. Lo que abans necesitábamos 600, 700 máquinas físicas, ahora están en 60 y, además, todo virtualizado. En otros entornos como el Sonsolaris, la consolidación encara ha sido más fuerte porque lo que teníamos abans en 80 servidores, 82, ahora está en 3 servidores físicos y, a nivel de camines de magasinamiento igual, y ahí podéis ver la ràtio y la virtualización que estamos haciendo. Y, a nivel de instancias de base de dades, pues, también tenemos de todo, sobretot, principalmente Oracle, pero todas las versiones, incluso la 7, pero, principalmente, lo que abunda es la 8, la 9 y la 10 y lo estamos todos migrando y pujando a la versión 11G de Oracle. Ahí tenemos las bases de dades de desarrollo y preproducción y de producción y, como podéis ver, a día de hoy pues ya son 12 y 9 las que hemos pujado en la 11G y estamos ya dejando las caer, dejando las caer en el Exadata. Tenemos un Exadata de Oracle y ahí anemos pujando de versión y después ejecutando las en el Exadata y es donde de verdad consolidaremos instancias de base de dades y también pues, bueno, tendremos importancia estalvis a nivel de licencias. y por comentar pues, bueno, eso es lo que hemos hecho en todos los CPCs de la Generalitat pero, además, el de Higenda era especial porque el entorno que teníamos, a parte de tener mucha infraestructura en X86, como podéis ver, que teníamos en otras consellerías y en Solaris, ahí teníamos también sistemas de IBM de IBM AICS. Todo eso también lo han pasado a tecnología X86 en Linux. Pero, por lo tanto, ahí hemos hecho como doble migración, pasarlo a la otra tecnología y después ya pasarlo al CPD el 9 de octubre. Es el único caso, porque, como también ha sido el último, que como ya teníamos la infraestructura montada y operativa y hemos hecho el trasllado no más lógico. Así, en Higenda no hemos desenrascado y hemos trasllado físicamente las máquinas, que es lo que nos ha agradado hacer en la resta de los anteriores CPDs, pero, como no arriba de toda la vega, mientras nos ha ido trasladando, a poco a poco nos ha ido invertiendo que, bueno, que a poco a poco nos ha ido invertiendo porque, al final, han sido 10 miliones de euros los que ha invertido el gobierno valenciano en el nuevo CPD. Es decir, que después de cuatro años suman todas las compras que hemos hecho y los contrates que tenemos a nivel de sistemas que nos han ayudado son 10 miliones de euros en este proyecto. Y así, también, como podéis ver, la consolidación que se está hablando también es de 9-10 a 1. Y después, las bases de datos también. En Higenda todo lo teníamos en la versión 10 que lo hemos pujado a la versión 11 y ya está todo en el exadata. Entonces, bueno, como sou del sector entenéis perfectamente con toda la labor técnica y todas las técnicas que han llegado así detrás que acomete. Y ahora, vamos a abordar también justicia. Justicia, hasta ahora, no lo había denominado. Cada partido o cada sede judicial tiene el propio mini-CPD. La tecnología en la que está programada también implica que ahora tengamos que abordar ahora para poder implantar el expediente judicial electrónico y necesitamos cambiar de tecnología para que podamos tenerlo todo de forma centralizada, porque ahora es cliente servidor y, bueno, una cantidad de cosas que tenemos por ahí. Entonces, la situación actual es que tenemos 36 sedes judiciales, cada una en el su CPD y ahora, en el 2015, lo que estamos abordando es el cierre o el tancamiento de 30 CPDs que es duran todos a la sede judicial de la ciudad de Valencia. A final de año tendremos dos más operativos, seis, el de Valencia, la Can, Castelló, Elche, Villarreal y Paterna y para el año en Campanar 32, como podéis ver ahí en la imatge. Toda la justicia estará en la ciudad de la justicia de Valencia, de toda la comunidad valenciana, y después el CPD que tenemos en el 9 de octubre. Y, bueno, pues, el que hemos conseguido en esta legislatura es, pues, 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 la verdad que estén muy satisfeitos y yo, pues, también, profito por agradecer la feina de todos los técnicos de la dirección general porque ha sido dura y ya, pues, pues, futuras actuaciones como, diem, que habrá que tener en cuenta pues, en la próxima legislatura ahora ya podemos pensar en un CPD de respaldo como de Humana, ¿no? conforme, conforme, diem, que en el 2012 ni CPD de respaldo ni resto lo que teníamos que hacer per davant pues, era impensable en pensar ¿no? más en ya y ahora sí que ya pues, lo que correspondría sería tener un único CPD que en el C90 se absorbe lo que tenemos en la Ciudad de Justicia y lo que tenemos en Educación tener un CPD de respaldo marcar la estrategia y tener ya la configuración de un activo-activo tanto en el CPD del C90 más donde se pueda posar o montar el de respaldo y por la mea ya no hay nada más disculpé porque hacía sido así muy técnica pero bueno ya que tenía preparado este proyecto y vamos a estar hablando Juan Pablo y yo de qué explicábamos en la Semana Informática y vamos a decir de la Administración Electrónica por el foro y que vendrían pues bueno estará así ajuntamientos etcétera pues interés que expliquemos lo que hacemos en la Administración Electrónica y este proyecto nos va quedar a la cocina que no va a tener cabuda y al venir yo pues bueno lo expliquemos ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por la vuestra atención y si tenéis cualsevol dubte me quedaré un ratet después en el café podemos seguir parlando ¿vale? Gracias a todos aplausos 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 Aplausos